Damari y Casandra. Ellos son los primeros dos equipos participantes. Muy bien, damas y caballeros, ahora sí les voy a pedir, por favor, que se presenten. Así es que vamos a empezar de este lado, con el equipo, el equipo rojo. ¿Valedor? ¿Cuál es tu nombre? Alberto. ¡Alberto! ¡Fuerte el aplauso para el equipo de Alberto, el equipo rojo! Muy bien, muy bien. Y ahora sí vamos a ver de este lado, ¿dónde está mi cachito? ¿Cuál es tu nombre? Montserrat Martínez. Montserrat Martínez. ¡Fuerte el aplauso para el equipo de Montse! Muy bien. Y damas y caballeros, esto es un juego tal y como lo han visto en la televisión. Así es que antes de comenzar, todos vamos a empezar con una muy impresionante. Así es que a la cuenta de tres, iniciamos el juego y todos hacemos una mulla bien chida. Así es que, a la cuenta de tres, dice una, dos, tres, esto es, ¡100! ¡Miraditle con Tijano! Y con ustedes, el conductor más guapo de la televisión americana, ¡Miraditle! ¡Fuerte el aplauso para el equipo de los negros! Muy bien, damas y caballeros. Así es que, les voy a explicar, les voy a dar las instrucciones, que son las siguientes. En la pantalla tenemos cinco respuestas. Yo les haré una pregunta a los capitanes, esperando las cinco respuestas más populares en el tablero. El que presione primero, tiene derecho a darme su respuesta. Si su respuesta es la más popular, nos vamos con su equipo. Si no, el otro capitán me da su respuesta y cada equipo tiene derecho a tres strikes. Vamos a jugar a cinco rounds y el que obtenga más puntos es el equipo ganador. Así es que, esto es el primer round. ¡Fuerte el aplauso y vamos a jugar! ¡Muy bien! ¡Se saluda, por favor! Muy bien, la pregunta que le hicimos a 100 minatitlecos es la siguiente. ¡Mande, mande! ¡Mande! ¡Una mano atrás, la otra al lado del botón! ¡Una mano atrás, la otra al lado del botón! ¿Ok? ¿Estamos listos? Así es que, la primera pregunta, silencio en el foro. Si alguien se sabe las respuestas, no se las soplen a los de Emprende. Ahora le haces que, vamos con la primera pregunta y dice así. Menciona una máquina que funcione con monedas. ¿De este lado? La de videojuegos. La de videojuegos. ¿Está en el tablero? Es la número cinco. Nos das una más popular, nos damos con tu equipo. Dinos, ¿cuál es tu respuesta? Una rocola. Pérala, se ve que no sales de las cantinas, ¿eh? Vamos a ver. ¿Está en el tablero una rocola? Sí. No está. Pero pues ya te exhibiste, ¿eh? Vámonos de este lado con el equipo de los negros. Vamos a ver. Una máquina que funcione con monedas. La máquina de refrescos. Eso, muy bien. Tus compañeros bien falsas, míralas. La hipocresía, todo lo que da. Vamos a ver. ¿Está la máquina de refrescos? Es la número uno. Fuerte el aplauso para el equipo de los negros. Valedor, bienvenido. ¿Cuál es tu respuesta? Teléfono. Teléfono. Eso es todo. Muy bien. ¿Está el teléfono? La número cuatro. Excelente. ¿Viste, Chito? ¿Cuál es tu...? Pon atención, porque si la riegan, tú también la haces. ¿Cuál es tu respuesta? Ya ves, fíjate. Tres segundos en el reloj. Báscula. Vale. Bueno, es que yo no utilizo esas cosas. Vamos a ver. ¿Está la báscula? No está. Primer strike para el equipo de los negros. Buscochito. De peluches. Ah, caray. En el tablero. ¿Dónde? Buscochando marches. Vamos a ver. ¿Está de peluches? No está. Segundo strike. Significa que el lector rojo tiene que hacer su team back. Prepárense para el robo de puntos. Prepárense. De este lado, bizcochito, tu respuesta. La de los baños. La de los baños. Vamos a ver. ¿Está en el tablero? No está. Tres strike. Nos vamos al robo de puntos. Consejos al capitán. Muy bien. La pregunta fue. ¿Una máquina que funcione con monedas? La del café. La del café. Vamos a ver. Si está ahí, se roban los puntos. Si no, los puntos son para el equipo negro. Está la del café. No está. Y los puntos son para el equipo negro. Vamos a ver el público que tanto sabe del juego. Ahora sí, siempre lo ven en la televisión. Y ahora tienen la oportunidad de darme su respuesta. Porque ustedes están sentados en su sala viendo el programa. Y siempre que alguien la cafetea, todos. Ah, no, machas. Estaba re fácil. A ver, ahorita que están aquí. ¿Una máquina que funcione con monedas? Videojuegos. Dina. ¿Alcanzas a leer o no? Ya está ahí videojuegos. Dulces. ¿Qué otra? El de los chicles. El del pasaje. ¿Qué otra? La silla de masaje. A ver, vamos a leer la número dos que nadie nos dio. Los dulces. Y la número tres. El parquímetro o estacionamiento. Vamos con el siguiente round. Fuerte el aplauso y vamos a jugar. ¿Me regalas audio en el iPad, por favor? Más efecto. ¿Se saludan? Muy bien. La pregunta que le hicimos a Cielina de Ticlecos fue. Dime razones por las cuales se enoja tu novia. De este lado. Porque no le contesto el teléfono. Porque no le contesta el teléfono. ¿Qué dice el tablero? Es la número dos. Biscochito, ¿por qué razones te metas con tu novio? Porque sale con sus amigas. ¿Qué tal? Muy tóxica la niña, ¿eh? Porque sale con sus amigas. Salir con los amigos. Es la número cuatro. Nos vamos de este lado. Muy bien. Valedor, ¿por qué razones se enoja tu novia? Por celos. Por celos. Aparece ahí. La número uno. Fuerte el aplauso. Muy bien, muy bien. Biscochito, la regidora. ¿Cuál es tu respuesta? Por no tomarme en cuenta. Por no tomarme en cuenta. Mírala. Vamos a caniga la regidora. Vamos a ver. Por no tomarme en cuenta. No está. Primer strike para el equipo rojo. Biscochito. Por mirar a otra. ¿Qué tal? Se ve que tienes experiencia para el enojo. No, no, no. No, no. No, no, no. Vamos. Ah, me dicen en cabina que ya es considerada como celos. Otra respuesta. Tienes tres segundos. Alcanzó a decir por dormirse. No dijo en qué momento, vea. Por dormirse. A lo mejor está ahí. Por dormirse. No está. Dos strikes. Equipo negro. Prepárense para el robo de puntos. No me amayuguen ahí a la capitana, por favor. De este lado. O no, invitarla a salir seguido. O no, invitarla a salir seguido. Puro personaje aquí en Minae. Es como primo del titino. Fíjate que sabe, mano. No te rías. Va a ser que me orine yo también. Ya ves que siempre le ando haciendo. A ver, por no invitarla a salir. ¿Cuántos strikes? Tres strikes. Rubamos de puntos. Con suelos a la capitana. Consejos del equipo negro. ¿Por qué razones se enoja tu novia? En este caso, ¿por qué te enojas con tu novio? Por llegar tarde. ¿Qué tal? Si está ahí, se roban los puntos. ¿Por llegar tarde? Muy bien. Se llevan estos. Estos puntos. Pero nos sobra una respuesta. Y quiero saber del público de Minaitlán. ¿Qué dice? ¿Por qué razones se enoja su novia? Por mentirle. Por mentirle. ¿Qué otra? Por todo, dice el señor. ¿Qué más? Por irse a Tomás. Se ve que eres de pedote, miradlo. ¿Qué otra? Por irse de bien. Que si no tiene ni palpasaje, güey. Vamos a ver. Leemos la número cinco. Por todo y nada. ¿Es cierto o no, caballeros? Estás con tu vieja en el festival de Minatitlán. La tienes sentada aquí enfrente. Vas a medio show. Volteas a verla y está con su jeta. Amablemente le preguntas, mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué te dicen? ¿Ya ven cómo no soy el único güey? Yo no entiendo cómo existe el hospital de la mujer si nunca tiene nada. Vamos con el siguiente. ¡Ran fuerte, el aplauso y vamos a jugar! Salud. Y de este vez se la tomó en serio. Trayas estén y la hagas y está en el rollo. ¡Pepino! ¡Pepino! ¡Eh! ¿Pepino? ¡Ah, Cecilio! No entiendo. La pregunta que le hicimos así, Minatitplecos, fue la siguiente. Dime algo que hacen los hombres cuando están borrachos. De este lado. Ir al baño. Solamente cuando está borracho va al baño. Bueno, están sobres, aguanta. Así que me chingo una chela, pero américo. Ir al baño. No está. ¿Tu respuesta? Ah, tú sí te ven que te siempre noten. ¿Cuál es tu respuesta? Vomitar. ¿Tú eres Cecilio? ¿Quién es Cecilio? Ya ves que te ganaron. Vamos a ver, por vomitar. No está. Espérenme tantito. Voy con el intervenctor de la Secretaría de Gobernación que va a dar fe y legalidad de los hechos. El licenciado María Alfonso Lemus. Licenciado María Alfonso Lemus, ¿qué hacemos en estos casos? Dice que pasemos al que la cambió primero. Así que nos vamos de este lado con el equipo de Cecilio. Muerte el aplauso para el equipo rojo. Muy bien. Regidora. Dígame algo que hacen los hombres cuando están borrachos. Cantar. Cantar. Mire, muy bien. Vamos a ver, ¿está a cantar? No está. Vamos a ver. Primer strike. Biscochito. Se agarran de las manos. Biscochito. Ya nos exhibiste. ¿Qué dice el público? ¿Cree que esté? Ahí todos los hombres. No, güey. No, 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 no. Padre, ya nos cacharon. Vamos a ver. Se agarran. De las manos. A ver, a ver. Vamos a checar ahí en cabina. Porque hay una que puede pasar por eso. La número cuatro. ¿Tú crees que sea la número cuatro? A ver. Si el de la cabina también le gusta machacar pistachos con los codos y no la quiere poner. Es jotea. Ya ven. Biscochito. Sí latinó. ¿Sí se refería a eso? Que se agarran así como de las manos. Y dijo, padre, qué bonito manicure. Ya no trabajes tanto. Vamos con el siguiente. Participante. Llevan un strike. ¿Tu respuesta? Hablar por teléfono. No marches. ¿Y a quién le hablan? Por lo que me llaman siempre cuando está borracho a la ex. ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde está su esposa? Yo intento me subir y le daba unos chingadosos. Se lo agarro, comadre. Vamos a ver. Le hablan a la ex. Y fíjate, todo el güey le da vueltas a la respuesta. Por lo regular cuando uno está borracho y que es toda la pregunta que me estás haciendo. Si yo te la digo ahorita, es más o menos la misma que yo estoy filmando. Le hablan a su ex. Vamos a ver. ¿Está? Le hablan al ex. La número uno. ¿Qué sirvió esta festeja chingada? ¿Qué le van a dar cuando llegue? ¿Vale dos? ¿Qué hacen los hombres cuando están borrachos? Ponernos necios. Ponernos necios. Se ponen locos, se ponen violentos y todo. A ver, vamos a ver. ¿Está ahí en el tablero? La número cinco. Se ponen violentos, efectivamente. ¿Vale dos? ¿Llorar? Aparte de borracho. Vamos a ver. ¿Llorar? La número dos. Muy bien. ¿Regularmente qué hace? ¿Qué pasa cuando un hombre está borracho? Se duermen. Regidora, tampoco le quiero preguntar en qué momento. Pero vamos a ver. ¿Se duermen? No están. ¿Cuántos strikes? Dos. Dos strikes apenas. Prepárense para el robo de puntos del equipo negro. ¿Vale dos? ¿Vale dos? Ay, yo que tú ya no respondía, güey. Que me den el strike de una vez. Ah, perdón, maestra. Es que usted también me iba a decir. Se duermen. Maestra. Gritan. Gritan. A lo mejor puede ser. ¡Ah, estoy borracho! Ya sé, puede ser. Gritan. No está, maestra. Vámonos del otro lado. Andamos de puntos. Consejos a la capitana. Consejos a la capitana del equipo negro. Biscochito. Dime cuál es tu respuesta. ¿Qué hacen los hombres cuando están borrachos? Bailan. Bailan. Si está ahí, se roban estos puntos y no se van los puntos para allá. Sus primeros 85 puntos. ¿Está bailan? No está ahí. Los puntos son para el equipo rojo. Fuerte el aplauso. Sus primeros puntitos. Muy bien. Vamos a ver qué puede pasar en la número 3. ¿Qué dice el público? ¿Qué hacen los hombres cuando están borrachos? Escupen. Se orinan. Se pelean. Ahí están. Se ponen violentos. ¿Qué otra cosa? Human. 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 A ver, vamos a leer la número 3. Pierden sus cosas. Eso pasa. Vamos con el siguiente. Rau, fuerte el aplauso. Y vamos. A jugar. Me saluda. Esa con hipocresía. Y todo el rato. Muy bien. La pregunta que le hicimos a siempre en la de Tlecos fue la siguiente. Menciona un problema que te puede pasar cuando estás en el baño. De este lado. No tiene el papel. Enséñame tus calcetines. No traes calcetines. Vamos a ver. No hay papel. La número 1. Nos vamos con el equipo negro. Muy bien. Discochito, ya llegamos acá contigo. Dime, ¿qué problema te puede pasar cuando estás en el baño? No hay agua. No hay agua. Aparece ahí en el tablero. La número 2. Excelente. Vamos con la capitana. Capitana, ¿cuál es su respuesta? Se te cae el celular. Vamos a ver. ¿Se te cae el celular? No está. Primer strike. Discochito. No hay toalla. No hay toalla. Aparece ahí. No está. Segundo strike. Prepárense para el robo de puntos. Aquí pueden empatar ustedes. Se cierra la puerta. Se cierra la puerta. Sí, te atoras. Ya no puedes salir. Vamos a ver. Está ahí. Quedarse encerrado. Fuerte el aplauso. La más difícil. La número 5. Discochito. No hay jabón. No hay jabón. ¿Está en el tablero? Nada. Tres strikes. Un robo de puntos. Consejos al capitán. Consejos, consejos, consejos. Se cagó el champú. Yo que tú latinabas y no. Tu vieja sigue enojada, ¿eh? Valedor. Un problema que te puede pasar cuando estás en el baño. Que se tape. A chingar, brudo. Aquí en Minaditlán hace frío y la taza agarra. Me va a tapar. ¿No? Nada más tú puedes hacer chistes, ¿no? Que se tape. La tapas tú. La taza no se tapa sola. Vamos a ver, está. Se tapa la taza. Muy bien. Se llevan estos puntos. Y vamos a ver. Nos faltó la número 3. ¿Qué problema les puede pasar cuando están en el baño? No hay luz. Sin luz. No hay luz. Que te apuren. Que esté sucio. Resbalarse. Resbalarse. Que te apuren. Que te apuren. Tranquilo, tranquilo. Vamos a leer la número 3. Entonces, se va la luz. Muy bien. Fuerte el aplauso. Vamos con el siguiente round. Quinto y último round. Fuerte el aplauso. Vamos a jugar. Muy bien. Una mano atrás. La otra al lado del botón. La pregunta que le hicimos a 100 Minaditlecos fue la siguiente. Dinos un tipo de oso. De este lado. Ese. 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 Ya me escupió. Era un ejemplo. Ya me escupié con el coronavirus. Ay, pero tómate tu tiempo. Te vas a mirar. Ya. Tranquilo, tranquilo. Oh, no. ¿Eh? Segura. Panda. Hay que ir chistoso. Panda. 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 Ya, por favor Esto es lo que yo te digo, no marches Estapando en el tablero La número uno Ya se fue la maestra La capitana está chillada ¿Ya? ¿Escuchó? ¿Cuál es tu respuesta? De peluche Esa sí dio risa para que veas De peluche A ver, vamos a ver Está el oso de peluche Eso, la número cinco Fuerte el aplauso para la capitana La más difícil Menciona a un tipo de oso Oso polar Muy bien, aparece ahí La número dos Fuerte el aplauso, va bien, va bien Está muy parejo 170 a 155 ¿Vale, Lord? Tu respuesta Oso negro Oso negro ¿Qué coincidencia o no? Oso negro A ver, está ahí el oso negro Míralo, muy bien, muy bien Escuchito Menciona a un tipo de oso Míralo, es el que acaba de hacer ella Oso vivo Se me ahoga Se me ahoga Mejor que esta risa que está provocando Ella que vieja se le está olvidando lo que acabas de decir Vamos a ver Está el oso vivo No está Primero está Ah, regresamos contigo Es que te escupes Pero bueno, está bien Un tipo de oso Hormiguero Está el hormiguero ahí ¡Eso! La número La número 3 Y completan estos 100 puntos Queda con 255 puntos Contra 170 Fuerte el aplauso para los dos equipos Tenemos equipo ganador de este lado Yo pregunto Tenemos otros dos equipos, ¿verdad? ¿Uno más? ¿Nada más? No, dos más Este Yo creo Que la forma correcta de hacerlo es que Este equipo es perdedor Este equipo ganador Pasamos a los otros dos equipos Y el ganador juega contra ustedes Para la gran final, ¿ok? Así es que pasen aquí abajito, por favor Y recibimos al equipo de las abejas José Luis Salvador Álvaro Javier Y Rebeca Fuerte el aplauso para el equipo de las abejas Contra el equipo de los Acayucans Liralas Y en mi todo el rollo ¿Dónde está la maestra Charito? Maribet Eduard Eduardo Y Eric Paxtian ¿Así se pronuncia? Paxtian ¿Sí? Eric ¿Eric qué? Paxtian ¿Sí? Pásenle ¿Quién es Eric Paxtian? A tu valedor El maestro de ceremonias Lirala Está bien vestido como Felipe Calderón Así en Congreso yucateco Y todo el rollo Muy bien Damas y caballeros Ya conocen las reglas Así es que vamos con el primer round Fuerte el aplauso Y vamos A jugar ¿Se saludan? ¿Se saludan? Muy bien Hay cuánta hipocresía entre las dos Por el corgoila Se agarra el pecho Por el coronavirus Dice Vamos a ver La pregunta que le hicimos Así en Minaritlecos Fue la siguiente Vamos ¿Sabes qué? Ahí vamos A la número 8 Pásate a la número 8 Ahí en cabina Por favor Y la pregunta dice así La número 3 La número 3 Muy bien Valedor Mal olor Está en el tablero No está 3 strikes Rápidamente Nos vamos al robo de puntos Consejos con la capitana Ya le dieron consejos ¿De qué otra manera Se le dice una flatulencia? Comadre No se le vaya a salir Una de la risa Vamos a ver ¿Está la pluma? No está Una pluma Y los puntos son Para el equipo De este lado A ver ¿Alguien me puede decir Cómo le pueden decir Una flatulencia? Bombazo Bomba Bomba Aire Pompollo ¿Qué otra? A ver Vamos a leer La número 2 En el tablero Un boom La número 4 Un aire Y la número 5 Un alma del frijolito Damas y caballeros Vamos Con el siguiente round Así es Que fuerte el aplauso Y continuamos Venga Que saluda Eso muy bien La primer Pregunta La segunda pregunta Que hacemos en este juego Que le hicimos A 100 minutos Y lejos Es la siguiente ¿A qué le echas Muchos huevos? ¿A este lado? A los frijoles A los frijoles ¿Está en el tablero? No está Valedor ¿A qué le echas Muchos huevos? Al trabajo Al trabajo Vamos a ver ¿Está ahí? La número 5 Pero está en el tablero La menos popular Valedor ¿A qué le echas Muchos huevos? A la escuela A la escuela Míralo Vamos a ver ¿Está ahí? Muy estudioso Salió nuestro Valedor A la escuela ¿Cuál es tu respuesta? A la comida A la comida Muy bien ¿Está ahí? No está Primer strike ¿Valedor? Al omelette Al omelette Muy bien ¿Está ahí? Tampoco Segundo strike Necesitamos con la capitana A las tortillas Dice que a las tortillas ¿Está en el tablero? No está Tres strikes Y otra vez Nos vamos al robo de puntos Consejos a la bizcochito Capitana ¿Ya? Bizcochito ¿A qué le echas Muchos huevos? A la vida Vamos a ver Está a la vida No está Ahí los puntos Son para el equipo De este lado Las abejas Nos faltó la 1 La 2 Y la 4 ¿Cuáles eran? ¿A qué le echan Muchos huevos Aquí en mina? A la memela ¿Qué otra? Al pastel ¿Qué otra? ¿Qué dijo? A mi hermano ¿Qué dijo? A ver Leemos la número 1 Al sartén La número 2 Al rompope Y la número 4 Al pastel Damas y caballeros Vamos con el siguiente round Fuerte el aplauso Y vamos A jugar Muy bien Se saludan Por favor Se saludan Se saludan Muy bien La pregunta que le hicimos A 100 minatitlecos Es la siguiente Y dice así ¿Qué es lo primero que haces Si te caes? De este lado Sobarte Vamos a ver Aparece en el tablero Es la número 2 Nos das una más popular Vamos con tu equipo Levantarme Levantarte Está en el tablero La número 1 Nos vamos de este lado Nos vamos de este lado Pásalo a tu lugar Vamos Vamos de este lado Valedor Dime lo primero que haces Si te caes Llorar Está ahí en el tablero No está Es el primer strike Para el equipo de las abejas De este lado Reírse Reírse Muy bien Ya estás ahí abajo Ya que ha fregado No vamos a ver Está reírse La número 3 Ahora si van bien Las abejas Capitana No la vais a cajetear Por favor Lo primero que haces Si te caes Gritar Gritar Vamos a ver Está en el tablero Muy bien Y nos falta La número 4 ¿Cuál es? Revisar si no me raspea Revisar si no me raspea Aparece ahí Dos strikes Prepárense Para el robo de puntos Valedor Meter las manos Meter las manos ¿Por qué? Ya te caíste Vamos a ver Está en el tablero No está Vamos Vamos Al robo de puntos Conseguimos a la capitana Otra vez Tienen la oportunidad De robar los puntos Dime ¿Qué haces Si te caes? Voltear a ver Si alguien se está burlando Voltear a ver Si alguien la vio Y se está burlando Aparece ahí Muy bien La número 4 Se roban estos puntos Sus primeros 100 puntos Muy bien Vamos a ver Ya tenemos la 5 Y vamos con el siguiente round Fuerte el aplauso Y vamos a jugar Muy bien Se saluda por favor Una mano atrás La otra al lado del botón La pregunta que le hicimos Así en Minaritlecos fue Menciona una red social De este lado Facebook Facebook Está en el tablero La número 1 Bueno, muy bien Vamos de este lado Valedor Menciona una red social Instagram Instagram Está en el tablero La número 3 Vamos con la capitana Snapchat Snapchat Está en el tablero No está Es el primer strike Para el equipo De las abecas Twitter Está en el tablero La número 4 Muy bien Valedor La número 5 La más difícil Y vamos con la número 2 Que nos falta ¿Cuál es? WhatsApp Si está ahí Se llevan estos 100 puntos ¿Qué dice el tablero? WhatsApp Y es la número La número 2 Así es que vamos Damas y caballeros Con el siguiente round Fuerte el aplauso Vamos a jugar Muy bien Se saluda por favor La pregunta dice así Dime algo Que se te puede subir De este lado La cerveza La cerveza Aparece ahí No está De este lado El azúcar No Tenía que ser De las abejas Vamos a ver Está en el azúcar Es la número 3 Muy bien Vamos con la capitana Dime algo Que se te puede subir El muerto El muerto Está en el tablero La número 4 Valedor La diabetes Está en el tablero No está De este lado El colesterol El colesterol Muy bien Aparece ahí Tampoco está Dos strikes Prepárense para el robo de puntos Es el último round El agua El agua Si va Si está en una tinaco Se puede subir El agua Está en el agua No está Tres strikes Robo de puntos Otra vez Estamos con ustedes Para el robo de puntos Piscochito Algo que se te puede subir La presión Vamos a ver Si está la presión Se llevan esos puntos ¿Qué dice el tablero? La presión Muy bien Los puntos son Para el equipo De este lado Pero ¿Qué creen? Que a pesar de eso Quedaron con 170 puntos Y los ganadores Son las abejas Así es que vamos a ver La número dos Que nadie nos dio Temperatura Y la número cinco Un insecto Fuerte el aplauso Para ellos Los despedimos Con un fuerte aplauso De este lado Perdón Los despedimos De este lado Biscochito Uy yo que me iba a despedir No quiero No Es esto Vente para acá Biscochito Muchísimas gracias Pásale de este lado Espérate Y pasa el equipo Ganador de la primera ronda Fuerte el aplauso Para recibir a los finalistas Vamos a tener Un juego Únicamente A tres